Siempre ha deseado mi muerte. Siempre ha deseado mi muerte. Me moriré cuando me den la gana. Soy el rey, soy yo quien decide. Ha perdido el poder de decidir solo, majestad. ¿Y tus dolores? Ya no lo sé. Muévete un poco y verás. Comprendo. Es un buen bloque. ¿Quieren que yo abdique? Sería mucho mejor. Abdica voluntariamente. Abdique, señor. Sería mucho mejor, ¿verdad? ¿Yo abdicar? Sí, abdica moralmente, administrativamente. Y físicamente. ¿Están locos o somos unos traidores? ¡Hay que arrestarlos! ¡Guardia! ¡Hay que arrestarlos a todos! ¡Arrestalos! 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 ¡Hay que me limitarlos! ¡En la corteja! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Aporre se ha olvidado! ¡Arrestalos con llave! ¡En la cueva! ¡Sí! ¡En los canabozos subiterráneos! ¡En la conejera! ¡Arrestalos a todos! ¡Ordeno y mando! Señor, señor, el ejército está paralizado. ¡No! Un virus desconocido se introdujo en los cerebros y al parecer sabotea a los puestos de mando. Ahora ya veremos si ya no tengo poder. Demuestra que puedes. ¡Demuestro que quiero! ¡Demuestro que puedo! ¡Primero levántate! Te levanto, sí. A los 20 años decías que ibas a esperar a los 40 para empezar el entrenamiento. Y a los 40... Era tan joven, tenía tan buena salud. A los 40 te propusiste esperar a los 50 y a los 50... ¡Estaba lleno de vida y la plenitud! A los 50 querías esperar a los 60. Has cumplido 60 años, 90, 125, 200, 400. Ya no ibas aplazando los preparativos para dentro de 10 años, sino para dentro de 50. Después lo has ido dejando siempre para el próximo siglo. Pues, precisamente ahora tenía la intención de comenzar. Si pudiera contar con un siglo más de vida, tal vez tuviera tiempo de ir pensando en ella. Majestad, no le queda sino poco más de 35 minutos. Es preciso que lo haga todo en 35 minutos. No va a tener tiempo. Hay que darle tiempo. Eso no es posible, pero en 35 minutos tiene tiempito de sobra, ¿eh? 35 minutos valen más que siglos de negligencia. 5 minutos bastan 10 segundos conscientes. Le dan 35 minutos. Esos son 1,800 segundos. Tiene suerte. Vagabundeado por los caminos. Le danos. Él ha trabajado. Soy como un estudiante que se presenta al examen sin haber hecho la tarea.